El Grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que el Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Serón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Acabe señalar que toda esa información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. Aunado al anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tecbul y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Adelante, por favor. El Grupo Tecbul es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad. Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTV, Auro Sentinel LTD, entre otras empresas, y que finalmente el Grupo Tecbul conoce, se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradas.